Pues, a ver, llevamos un año realmente de vértigo, digamos que hemos publicado más libros que otros años, nos hemos metido en más ferias, hemos participado en más ferias que otros años, hemos estado como muy presentes en varias ciudades distintas, con compañeros editoriales que nos han acompañado en esta, digamos, ferias como Salamanca, Valladolid, Madrid, León, en Segovia recientemente, por ejemplo. Y bueno, ahora es momento, como Julio y Augusto, como de descansar, reflexionar y preparar lo que viene ahora. Vienen nuevos libros, pero también vienen unas jornadas sobre edición que se van a llamar inéditas, y son unas jornadas que son dos días que pretendemos traer a profesionales de la edición para que cuenten aquí en Segovia cómo se hace un libro, cuál es el proceso de elaboración y de edición de un libro. Y para eso queremos traer a gente, a todos los actores del mundo de la edición, a todas las personas que de alguna forma contribuyen a que un libro llegue a las manos de las lectoras y de los lectores. Por eso haremos estas jornadas, donde vendrán impresores, distribuidores, agentes literarios, escritores, etc. Editores, por supuesto, correctores, ilustradores. Y digamos que cuenten cuál es el grano de arena que ellos aportan para que el libro al final exista. Y de esa forma también se verá lo complejo, que al final es un artefacto como este, o este de aquí. Al final, incluso tan finito como parece. De aquí al final hay como muchas personas trabajando dentro de él. Y luego queremos hacer una fiesta, que es una fiesta de momento sorpresa, no queremos anunciar gran cosa de momento, pero eso es una fiesta para compartir con la gente que nos ha seguido hasta ahora, y aquellos que quieran sumarse ahora, también celebrar estos 20 años, que no deja de ser una forma de celebración conjunta. Sobre todo, hay que celebrar que estamos vivos. Pues fue un momento que se hizo desde la inocencia más absoluta, desde la ingenuidad más absoluta también. No es como, bueno, digamos que acabamos de terminar la universidad, o estamos terminándola, o acabándola, o ya habíamos acabado algunos, o no sé, estábamos en ese momento de interin, un poco de inflexión que hacemos ahora. En cualquier caso, si es verdad que recuerdo perfectamente un momento en que, después de hacer varios fanzines, fanzines que tenemos aquí, por cierto, en el espacio, para aquellos que quieran venir a verlos, decíamos, oye, no estaría mal publicar a varios de esos autores, que están publicando en el fanzine, no estaría mal hacer un libro, publicarles un monográfico, un libro con sus textos. Y digamos, pues para eso hay que hacer una editorial, hay que ponerse manos a la obra. Y fue así como nació la editorial La Uña Rota, en realidad, sí. Pero ya te digo, sin ningún tipo de pretensiones, pusimos cada uno 5.000 pesetas, de esas antiguas, y con eso pagamos las primeras ediciones de los primeros libros, que fueron a partir de ahí ya, fueron, digamos, gestionándose a partir de la venta de los mismos, ¿no?, en librerías, sobre todo en bares, que fue donde más se vendían entonces. Éramos lectores, o sea, como ahora, y digamos que también nos encantaba el tema de lo gráfico, ¿no?, la parte gráfica de los libros, de las revistas, digamos que, y lo demás no teníamos ni idea, entonces sabíamos que, no sabíamos cómo se viva la librería, qué pasaba con, qué porcentaje se llevaba la librería por los libros vendidos, no sabíamos cómo, no sabíamos casi nada, en realidad. La imprenta, fuimos autodidactas, digamos que en la imprenta empezamos a aprender qué es una imprenta, ¿no?, en la distribución aprendimos cómo se distribuía, o sea, la necesidad nos hacía aprender, ¿no?, es como, ya tenemos el librito, ya tenemos el texto publicado, y ahora, ¿qué hacemos con ello?, ¿no?, y todo lo que se nos ocurría era, realmente, fue un campo de pruebas, ¿no?, de, vamos a probar a ver qué pasa, así todo el rato, así con libro a libro, y había que ver el proyecto legal, y había que tener el SBN, y había que, pues todo eso era un mundo desconocido que fuimos poco a poco aprendiendo, ¿no?, era como aprender un nuevo alfabeto, por así decir. Beckett llegó un poco más tarde, pero es verdad que ya hubo un momento, hubo un momento en que dijimos, oye, hay textos de Beckett sin publicar en castellano, ¿no?, vamos a ver qué pasa, se podrán conseguir, y ahí de repente nace la figura de la gente literario, o la figura del traductor, y dices, ¿hay que hablar con un traductor?, o sea, que hay que traducirlo, hay que conseguir los derechos, o hay que, ¿cómo hacemos esto?, ¿no?, y de repente entramos en otro campo, y sí, realmente, yo creo que Beckett tiene más que ver, es como un guía espiritual, por así decir, ¿no?, digamos que nos dejamos guiar un poco a la hora de publicar libros, a veces pensamos un poco, ¿no?, en lo que Beckett hizo en la literatura, ¿no?, y digamos que es un poco nuestra guía, nuestro guía, sí, de que nos un poco nos aconseja desde otra tumba. Pues, bueno, hay que, primero, tenéis que conseguir que los agentes literarios de ese libro, o sea, no tienen derechos, digamos que están los libros que tienen derechos y los libros que no tienen derechos, ¿no?, entonces, depende de qué país, gira entre 65 y 80 años, ¿no?, entonces, después de muertos, o sea, después de que el autor o la autora esté muerto, entonces, bueno, a veces quieres publicar a un autor, como por ejemplo Alberto Elbrecht, o Robert Balser, o Durema, o, es ahí como varios que hemos publicado, los Perek, vale, tienes que conseguir la confianza de la gente, que a veces es una editorial, a veces es una persona física, para que te dé los derechos, porque ellos también entienden que no quieren vender los derechos a una editorial que luego no va a poder mover el libro, o que no va a respetar, digamos, el original como corresponde, y entonces, en ese sentido, digamos que es bueno tener una buena trayectoria, o sea, sé, tu aval, el aval del editor son sus libros, ¿no?, son los libros que publica, ahí está el cuidado que ponemos, ahí está, digamos, el cariño que ponemos en los libros, nuestra selección de títulos que concuerda, que casa con aquella obra de aquel autor que queremos publicar, ¿no?, en ese sentido todo está ahí, es todo, al final, un diálogo, es un diálogo, un diálogo, un diálogo incluso con el autor muerto, también, haciendo editas, roditas, estás dialogando con él, ¿no? Insisto un poco en la idea de diálogo, yo creo que al final queda el corpus, no queda el discurso, y yo creo que un catálogo debe ser un diálogo entre los distintos discursos que presentan los libros, y en nuestro caso, creemos, o por mi parte creo pensar, y me gustaría que fuera así, que hay un discurso coherente, ¿no?, entre lo que pueda escribir Rodrigo García, Angélica Lidl, incluso con Ángela Segovia, incluso con Juan Mayorga, incluso con Pablo Gisbert, y este discurso dialoga de alguna forma, creo, con Beckett, creo que también dialoga con Balser, con Pérez, no sé, creemos que dialoga con Brouillard, Anatole Brouillard, creo que hay algo ahí que de alguna forma se acopla, ¿no? Es como que, o produce nuevas cosas, ¿no? Digamos que si lees a Rodrigo García y lees a Beckett, puedes encontrar pasadices subterráneos que los conectan, ¿no? Un poco, yo creo que esto está en poco, un catálogo debe estar lleno de pasadices subterráneos, ¿no?, que conecten así a los autores entre sí. Yo creo que hay una, hay algunas, como no es la pregunta fácil de responder, pero creo que hay un punto, por ejemplo, una cosa en común, que es el riesgo, es el arriesgarse. También un poco el explorar nuevas formas, explorar de formas distintas, ¿no?, lenguajes distintos, es, digamos, poner en cuestión de alguna forma o en duda el status quo, ¿no?, el logemónico, lo que más ahora mismo, lo que ahora mismo más se hace, ¿no? De alguna forma, todos los textos que tenemos, yo creo, que de alguna forma pone en cuestión todo eso, ¿no? Y son discursos, al final, lo que publicamos y en forma de teatro, en forma de narrativa, en forma de poesía, eso ya el género es otra cuestión, pero digamos que lo que queda debajo de esos géneros, el texto, lo que es el texto en sí, que es lo principal, yo creo que para empezar son arriesgados, son lúcidos, sí, digamos que también hablan de lo que está pasando hoy, ¿no?, en el 2016, en este caso, ¿no?, es, sí, de lo que nos pasa a nosotros también, ¿no?, sí, yo creo que tiene que ver con todo eso. Sí, Becketio creo que nos lee, ¿no?, o sea, un libro, un clásico, digamos, cuando tú lees un libro clásico, está leyendo a ti, ¿no?, como lector, y en la medida que te lea, ese libro sigue vivo. Tenemos una, yo creo que también esto tiene que ver con sensibilidades, ¿no?, y también la editorial, aunque sea un ente, parece que también que habla, ¿no?, te está pidiendo, de alguna forma, un tipo de título, ya te digo, por el catálogo, por el historial del catálogo, ahí hay una, se está creando un lenguaje ahí, y eso también es que hay que pararse a oírlo, ¿no?, a ver que este libro, cómo encaja en este rompecabezas que tenemos, ¿no?, cómo encaja, y a veces la editorial, o sea, su catálogo, el catálogo también habla, pero entre nosotros tenemos una sensibilidad más o menos parecida, y que, por supuesto, da lugar también a debates, ¿no?, y a veces a desacuerdos, pero bueno, es que eso es estar vivo, ¿no?, justamente eso, el admitir otras opciones, llegar a acuerdos, a puntos intermedios, y de alguna forma u otra, pues, de alguna forma u otra, yo creo que se va haciendo el camino. Bueno, de alguna forma, personalmente, porque digo, si aquí estuviera Mario de Razuela, o Arcadio, Omar Domingo, Rodrigo González, igual nos estaríamos de acuerdo, o igual apuntaría algo, o matizaría algo, ¿no?, de lo que yo pueda decir, tal, pues, teniendo en cuenta que hablo desde mi punto de vista, a mí me parece que un editor tiene una función todavía en este mundo, en esta sociedad, ¿no?, del libro, es, digamos, regula, de alguna forma, regula lo que cree que debe publicarse o no, que eso no quiere decir que sea bueno o no, es lo que cree que ahora mismo debe estar en hecho, debe hacerse público para que dialogue, y no es más libre dialogar con lo que está ocurriendo ahora, ¿no?, creemos que los libros deben interpelar al lector y a la persona que se acerca, sí, entonces, bueno, realmente creo en esa figura del editor, ahora bien, quien publica en internet, me parece bien, es un texto también publicado allí, acceso, libre o no, a veces hay que pagar por ciertos blogs, pocos, muy pocos, pero casi ninguno, pero también hay un valor de cambio ahí, ¿no?, es como un libro también se compra y se vende, ¿no?, digamos que hay otro tipo de relación, y la tradición, pues, es un camino, pues, totalmente, vamos, legítimo, que muchas personas que escriben optan por, claro, porque si no, no ven manera de publicarse, ¿no?, aunque yo creo que la gran mayoría de ellos tienen en mente publicar una editorial, entonces, bueno, a lo mejor es una forma de empezar a publicar para, con el tiempo, ¿no?, que una editorial se fije en ellos, o bien, o bien, seducir con sus títulos a editores para que lo publiquen, ¿no?, me parece bien, creo que al final esto es una selva donde convivimos mucha gente, ¿no?, y lo importante es ser coherente, y ser coherente y ser constante. Realmente, a mí lo que me preocupa es que este modelo de negocio que tenemos, la uña rota, prevalezca, ¿no?, se mantenga, y sabes que con eso tienes que convivir con muchos factores que hay alrededor, muchos, entre ellos, que se te autoditan, que también ocupan espacio en la librería, y, por supuesto, hay que convivir con ellos, y también con, y bueno, internet, pues, una fuente también, de una fuente de, oye, esta persona me interesa, ¿no?, lo podemos publicar, ¿no?, es como, de una forma también es un escaparate, yo creo que internet acaba siendo un escaparate, ¿no? Claro, nosotros nunca vimos una amenaza ahí, que hay que tener en cuenta que, editoriales como las nuestras, que son varias, han nacido en la pura incertidumbre, han nacido en la crisis, ¿sabes?, aunque nosotros vivimos un poco la época de la editorial, de la época de la edición, donde la edición parecía como un negocio bollante, un negocio muy rentable, ¿no?, donde se vendían millones de ejemplares, de algún título, de bestsellers, y los libreros, ¿no?, de hoy hablan un poco de cómo se vendía entonces en relación con lo que se vende hoy. Hemos vivido en la cuerda floja, entonces el e-book era un factor más que aparece, para nosotros es un tanto fantasmagórico, incluso nos interesamos por ello, y hemos publicado aún el título en mi e-book, pero veíamos que se vendía poquísimo, cuando digo poquísimo digo unidades, no llegaba a decenas, entonces nos ha parecido que nuestro, nos hizo un poco corroborar y darnos cuenta que nuestro fuerte está en el papel, está en el libro, porque a fin de cuentas lo que intentamos es que el libro también tenga una entidad, y tenga un tacto, tenga, no sé, una forma que es diferente a las grandes editoriales que evitan más industrialmente, con otro objetivo. Entonces, bueno, nuestra fuerza está ahí, en el libro en papel, y ahí estamos. Lo demás, no sé qué pasará, te digo, mañana a lo mejor sale otro formato que revoluciona el mercado, pero hay muchos intereses económicos en este tipo de cosas, y no siempre salen bien. Así que nosotros de momento confiamos en el libro, que lleva muchísimos años, igual si cientos años, de cientos años funcionando, entonces, ahí seguimos, sí. Bueno, hay un momento de inflexión, en que decidimos, digamos, dedicarnos a esto más seriamente, porque había, sino que, digamos que nosotros, más que vivir de esto, estamos viviendo para esto, y te también te das cuenta de que, para ser justos, había que cobrar, y a medida que cobres de esto, de lo que trabajas, el modelo, esa fianza mejor, esa fianza más. Es muy fácil trabajar para algo y no ganar nada. Entonces, vamos a ver, quisimos encontrar un punto de equilibrio entre el trabajo, digamos, y la remuneración, al tiempo que remuneramos a ilustradores, a empresores, a todos los agentes del mundo del libro. Entonces, un día decidimos, como que era un momento de establecerse como una empresa, y digamos que todos nuestros esfuerzos fueron, muy poco a poco, muy despacio, fueron dirigidos hacia ese objetivo. Y, sobre todo, también entender este modelo de negocio. Somos libros, no somos libros mayoritarios, los que publicamos, pero también queremos que nuestros libros se pueden leer, se pueden leer todo el mundo. La cuestión también es como hacer llegar al gran público libros que creemos que son aptos para ellos y que parece que están relegados como al margen porque el mercado no parece que los quiera aceptar. Entonces, nuestro diálogo con el mercado también es importante. Sabemos lo que al mercado le gusta, sabemos lo que no le gusta. Nosotros estamos como en ese punto de continuamente intentando hacer ver que sí a los libreros, a los distribuidores de que esos libros, como Pablo Gisbert, por ejemplo, yo creo que podría leerlo cualquier persona. De hecho, así está demostrándose. Este logo lo hemos reformulado hace poco. Antes había otro logotipo distinto y decidimos hacerlo un poco más, actualizarlo de alguna forma y este es el nuevo actúo que tenemos. Y la uña rota cuenta alguna vez la historia de un gato que se llamaba Vespa y que se rompió la uña y de ahí que la gente quisiera coger la gata y la frase de cuidado que tiene la uña rota. Hemos contado esa historia varias veces pero sinceramente no estoy seguro que fuera así. Algo de eso podía haber pero yo creo que fue un nombre que salió de una forma muy natural. ¿Podría tener que ver con aquella gatita? Sí, pero también podría no tener que ver, la verdad. Es lo que pasó con George Pérez, con el libro del aumento que también tiene otro título que es el arte de abordar a su jefe de servicio para pedirle un aumento. Digamos que este título tan largo nace de una exploración en equipo, en trabajo en equipo con un traductor que es Pablo Moíño Sánchez y buscando buscando textos de George Pérez inéditos en castellano, fundamentalmente artículos, ensayos, de pronto en esos ensayos se habla de un libro que no está publicado ni siquiera en Francia y un libro. Estaba publicado en una revista francesa del año 69 o 68, no recuerdo bien, y digamos que cuando Pablo Moíño levantó la liebre y dijo oye, que aquí hay un texto que está publicado en una revista y no está publicado en el libro, habría que conseguir ese texto o ver cómo es y empezamos a mover tierra y cielo para, tierra, cielo y infierno casi, para conseguir el, a ver dónde estaba esa revista que no era fácil de conseguir hasta que llegamos a la biblioteca de Josperet que está dentro de una universidad que suele abrir los jueves por la tarde que no era fácil acceso que no tenía cuando llegamos allí ya y vimos que ese texto existía y que ese texto era maravilloso un texto sin puntuación ni puntos ni coma sobre la historia de una persona que decide un día pobre de él pedir un aumento de sueldo a su jefe de servicio pues entonces a partir de ese texto que estaba ahí y no está publicado en Francia y pedimos los derechos a los franceses y los franceses dijeron que ese libro no existía y la satisfacción de mandarle una fotocopia del texto y de repente que ese libro en Francia se convirtiera en uno de los libros del año y el más vendido casi del año entonces digamos que eso es una de las satisfacciones de este trabajo de editar que tiene mucho también de exploración y de búsqueda de buscar eso textos y autores de los libros de los libros